Bueno, he estado hoy en el mercado y he comprado unas hermosas sepias y entonces vamos a proceder a limpiarlas, como es algo un poco farragoso y que no suele gustar mucho a la gente, pues vamos a limpiarlas, aquí se ve una, pesará casi dos kilos aproximadamente, hermosa, vamos a ver la otra, aquí parece que hay dos un poco más pequeñas, bueno parecía también un poquito más pequeña el tamaño, aquí hay otra, y aquí hay la más grande, esta es riquísima, y entonces pues vamos a, vamos a proceder a limpiarlas, para que se vea como se hace, es un poco sucio, pero merece la pena hacerlo por si se quiere jugar bien, y es tan riquísima, ¿no? Bueno, pues para limpiarlas lo que hay que hacer es separar la cabeza del cuerpo principal, este es el cuerpo principal, ¿no?, que es lo que tiene la mayor parte de carne, luego la cabeza pues que tiene sus tentáculos que son muy fuertes, estos tentáculos gordos, habrá que quitar los ojos, hay que quitar también la boca, que tiene un pico bastante duro, y dentro también hay que quitar pues unas cuantas vísceras, es decir, que tienen bastante desperdicio, ¿no?, aunque en principio son mucho más baratas que los calamares, pues luego también por la cantidad de desperdicio que tiene, y también por la dificultad que tiene de limpiarlas, pues al final pues no salen tan baratas, ¿no? Por ejemplo, hoy en el mercado estas, por haber comprado 6 kilos, estas tres pesan 6 kilos, pues me las han dejado a 7 euros, cuando las vendían a 8, y los calamares si estaban pues también así frescos, estaban pues como a 20 euros el kilo. Y bueno, estas son sepias frescas, nunca han sido congeladas, han sido pescadas muy recientemente, es lo que llamamos sepias sucias, que no tienen nada que ver con las que venden en muchas pescaderías, como sepias elaboradas, que ya las han quitado la piel, han quitado todas las vísceras, están muy gorditas, tienen muy buen aspecto, pero no tienen nada que ver en sabor con estas, con estas sepias. Aquellas, pues fueron congeladas en su día, por los pesqueros en alta mar, luego las descongelan en piscinas con agua y mucha sal, en una salmuera, y entonces ese exceso de sal es absorbido por la carne de las sepias y se hinchan, se ponen muy bonitas, pero a la hora de cocinarlas, pues el agua las sueltan otra vez y se quedan pues muy reducidas en todo, en tamaño y en sabor. Así que esto no, esto es completamente diferente. Bueno, para empezar, tienen aquí un hueso bastante duro, que le vamos a quitar, es muy fácil quitar, simplemente pues rompemos un poco con un cuchillo, rompemos la piel superior, así por ejemplo, y ya, simplemente metiendo los dedos por ahí, se agarra el hueso ese, que por lo visto es restos de un esqueleto exterior, de sus antepasados, bueno, ya se ve, aquí tenemos esto, que luego se tira, ¿no? Hacemos lo mismo con esta otra, lo mismo con esta otra, y lo mismo con esta otra. A veces es mejor igual que la hilarse también, porque tiene como varias pieles, y hay que romper desde la piel inferior. Bueno, pues aquí lo mismo, ya, aquí se meten los dedos por debajo de este hueso y se saca, ¿no? Lo mismo. Bueno, yo no soy pescal, no soy un pescal, uno que vende pescados en las tiendas, ¿no? Que yo tiene mucha experiencia y lo hacen rápidamente, pero no lo suelen hacer porque lleva su tiempo y entonces prefieren no traerlo, porque claro, los clientes, especialmente las mujeres, las clientas, las quieren limpias, y entonces para no evitar conflictos, pues no las traer, así que a mí, en la tienda, no me las limpia, las limpio yo. Entonces, aquí rompemos el caparazón, ¿eh? Es, digamos, va, eh, todo el caparazón, el cuerpo principal es, es todo esto. Ahora, si quitásemos la cabeza, tiramos así un poco con fuerza para despegarlo, si quitásemos aquí la cabeza tirando con fuerza, ¿eh? Pues ya se va a ver, es decir, tiramos con fuerza, ¿eh? Y entonces aquí normalmente nos van a salir la cabeza con todas las vísceras. Hay veces que no salen, pero normalmente sí. Y también nos va a salir la bolsa de la tinta, ¿eh? Bueno, pues a ver, en este caso, sí, aquí tenemos la bolsa de la tinta, esto que se ve más oscuro, ¿eh? Esto blanco yo creo que son huevas, no lo sé, otras son vísceras que no tengo ni idea para qué sirven, ¿no? Entonces, estos son vísceras que quitarlas, ¿eh? Que habrá que quitarlas. Bueno, hacemos lo mismo con esta otra, ¿eh? Y separamos así un poquito, y ahora cogemos la cabeza y tiramos con fuerza y nos va a salir todo lo demás. Esta parece que se le rompió la bolsa de la tinta y por eso está tan sucia. ¿Eh? También aquí es una bolsa buena de tinta. Estas las vamos a quitar con cuidado y las vamos a guardar en ese vaso con agua porque esta tinta se disuelve bien en agua, ¿no? En aceite no. Entonces, por ejemplo, la cogemos así, ¿eh? Bueno, el conducto de salida, ya tenemos la bolsa y la metemos aquí, en este vasito con agua, ¿no? Luego todas estas vísceras, pues todo esto es para tirar. Tienen varias pieles, ¿eh? Si coges así una piel bien y tiras, pues te salen todas las vísceras. Las echamos aquí en este plato para tirar. Bueno, pues aquí ya casi tenemos este cuerpo principal, se puede decir que ya está, solamente hay que limpiarle. Quitaremos después estas aletas, estas aletas que tiene por los lados y quitaremos la piel, que es una piel muy regia, muy dura, ¿eh? Y que normalmente, pues no se come. En las sepias pequeñas, pues sí se come. ¿Cómo se quita esta piel? Pues se mete los dedos, ¿eh? Hay que meter un dedo entre la piel y el cuerpo, ¿no? Y entonces, pues ir tirando. Hay veces que está más blando, otras veces que está más duro. Ya hemos tirado, ¿no? Algo posiblemente también se podría comer, pero normalmente no se hace. También metiendo la mano entre la aleta y el cuerpo, ¿eh? Suele ser a veces difícil, con lo cual pues es mejor romper un poquito con el cuchillo o con una tijera para ayudar. Ahora que rompemos un poquito, ya nos entre el dedo. Bueno, como se ve, es un poco laborioso, ¿eh? Bien, ya por fin, ya. Por fin he logrado meter un dedo entre el cuerpo, ¿eh? Aquí lo tengo, entre el cuerpo y la aleta, ¿no? Y entonces ahora, pues, seguimos igual. Claro, aquí también esto patina un poco, ¿no? Si lo me tira debajo del agua, debajo del grifo, pues me iría deslavando esto, esto que patina. Y entonces, pues, pues lo podría quitar mejor. Aquí ya se ve la piel, ¿no? Me están saliendo la piel junto con una o las dos aletas. Seguimos picando. Bueno, pues aquí tenemos una aleta y con la piel de media sepia. Aquí por aquí, ya está. Ya lo he cortado. Entonces ahora... Bueno, pues esto sería lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que nos ponemos a limpiar unas sepias en casa, ¿eh? Pues no lo vamos a hacer a la velocidad que nos lo hacen en las tiendas, pero como hemos dicho en las tiendas, normalmente, claro, que lo quieren hacer por lo laborioso. Pues bueno, pues aquí tenemos el cuerpo. Si lo lavamos... Se vea que es una carne blanquita. No pasa nada porque quede un poquito de algo de la pinta, porque además luego lo vamos a cocinar, en este caso, lo vamos a cocinar en su cinta, pero también se pone en cocinar y se ve muy bien a la plancha, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el primer cuerpo, que es de la sepia más grande, ¿eh? Ya lo tenemos separado. Ahora procederíamos a limpiar las aletas estas también. Las aletas son más duras, que son la parte más dura y que cuestan más tiempo cocinar de la sepia. Yo no las suelo cocinar junto con los tentáculos y con el cuerpo. Las suelo guardar, las congelo y las guardo para algún día que voy a hacer algún arroz, porque le dan un sabor muy bueno al arroz, ¿no? Entonces, aquí, pues lo mismo. Tenemos la aleta, pero tenemos aquí la piel de toda la sepia, y entonces, pues hay que buscar la manera de meter el dedo por entre la aleta y para separarlo. Un poco rebelde, ¿eh? Está costando más que otras veces. Bueno, ya por fin, no sé si se ve, ¿eh? Rompe un poco eso. Ya está. Ya lo roto y entonces ahora normalmente ya suelo estirar, ¿no? ¿Ves? Ya suelo estirar y además al sacar la piel queda eso bastante limpio. A veces he guardado las pieles para hacer caldo de pescado, pero al final prefiero hacerlo solo con huesos de pescado blanco, de merluza, especialmente. Luego también aquí, porque quede un poco de piel, a veces tampoco pasa nada, ¿eh? Onde ya se ven es tirar hasta que se quita todo. Bueno, ahora vamos, bueno, vamos a terminar de limpiar este caparazón también, todas estas vísceras, si agarramos de una telita, pues se nos limpia mejor que agarrando de las vísceras directamente. Venga. Bueno, pues este también, a limpiar, y luego a quitar la piel. Ahora, vamos a ver las cabezas. Aquí tenemos la cabeza. Entonces, aquí lo que es, lo que está más sabroso para comer, ¿eh? Pues son los tentáculos y dos tentáculos, aquí le falta uno, así también largo, tienen dos largos, que son los que utilizan normalmente para atrapar las presas y luego con estos tentáculos mucho más fuertes, pues la sujetan bien, ¿no? Entonces, luego aquí dentro tiene el pico, que es esto que se ve aquí redondo, que es el pico o la boca, que también hay que quitarlo. Normalmente se le mete, se le mete en los dedos y se le agarra, es como una bola, y dentro tiene un pico bastante óseo, esto que sale por aquí, ¿eh? Que es lo que, bastante óseo, que es con lo que enguerde, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? Ajá. Bueno, aquí está la boca, es que está tan sucio que no lo veo, más parte del pico, y ahora lo que falta salir es, que es como una bola, aquí está, ¿no? Esto es los músculos, digamos, de la boca, y dentro es donde están las partes esas óseas, pues ya hemos quitado la boca. Bueno, entonces, aquí también tenemos vísceras, pues mucha gente, para hacerlo más rápido, lo que suelen hacer es cortar, cortar de los ojos para atrás y tirarlo todo, ¿no? Entonces, pues más o menos, aquí están los ojos, ¿eh? Cortamos así, y digamos que todo esto que tenemos aquí sería comestible y lo que está atrás para tirar, pero, sin embargo, yo no suelo tirar todo, porque hay, también hay, esto si se lava, ¿eh? Pues son los tentáculos y todo eso, ¿no? Solamente falta quitar los ojos. Aquí también hay, hay carne que se puede comer. Vamos a quitar, en principio, estas vísceras. Ya se ve que sale bastante descarregida, ¿no? Aquí la tijera es bueno utilizarla a veces para romper todo esto de las vísceras. Es un poco guarro, pero bueno, no huele mal, porque son frescas. Hasta igual, hasta podría ser comestible. Bueno, pues ya todo esto que nos ha quedado aquí, ya se ve que es una carne bastante limpia, ¿eh? Todo esto es comestible también, y entonces, ¿eh? Pues, ¿por qué lo vamos a tirar, no? Y así haríamos lo mismo con una sepia, y con la otra, y con la otra. Bueno, pues seguimos limpiando las sepias. Bueno, este cuerpo de aquí, lo más fácil es, y no intentar meter el dedo por debajo de la piel, así por las buenas, es mejor utilizar las tijeras y romper por algún sitio, romper la piel esta exterior, y entonces sí que es sencillo, ya, meter el dedo, una vez que se ha roto, y entonces ya, pues va rompiendo la piel, ¿no? Ya se ve. Nada más que roto hay, me ha permitido despegar la piel en todo ese trozo, ¿no? Entonces ahora ya, pues se coge, y se sigue tirando hasta despegarla, hasta despegarla bien. Entonces también se ve que la piel, son como varias capas, ¿no? Si se coge la más superficial, cuesta más, a veces es mejor romper un poquito más profundo y agarrar, pues un poco piel más gruesa y sale mejor, ¿no? Entonces, ya se ve. Ahora vamos a despegar también las aletas, que, bueno, en este caso ha costado poco, ¿no? Pero si no, también meteríamos la tijera por ahí, romperíamos un poquito, y ahora a tirar. Se tira. Se tira. Y ya tenemos una aleta quitada. En la aleta, pues también tenemos piel. Entonces, hacemos lo mismo. Metemos por cualquier sitio la tijera, rompemos un poquito, y ya, una vez que hemos roto, ya nos entra bien el dedo, y lo empezamos a separar, tirando, ¿no? Y ya está. Entonces, pues bueno, esto es la, hemos dicho que son un poco más recias, más duras, yo las suelo guardar para hacer arroz, ¿no? Hacemos lo mismo aquí y con esta. Bueno, en este caso no se ha entrado todavía bien el dedo. No ha hecho falta meter la tijera, pero si no, tampoco es ningún problema. Tiramos. Bueno, pues sí, va a ser mejor un poquito porque parece que le cuesta. Ya está. Ahora tiramos hasta que se sepae. Y ya tenemos el cuerpo limpio, ¿no? Luego después simplemente estas pilecitas se le quitan un poquito, que aunque no se le quitasen, tampoco pasaría nada. Este está listo. Esta aleta, pues haríamos lo mismo. Meteríamos la tijera, por ejemplo, en cualquier sitio. Ya, una vez. Y ya entonces cuesta muy poco quitar. Ahí tenemos la aleta limpia, para que se le quede un poquito. Esto, como hemos dicho, para tirar, ¿no? La cabeza. Habíamos quitado antes la boca, ¿no? Entonces aquí tenemos los tentáculos que habíamos dicho y los ojos, a cada doño, suelo. Normalmente, pues meto el cuchillo o la tijera por ahí, por la boca. Lo parto en dos. Por aquí, me da igual. Lo parto en dos, porque como después hay que trocearlo también, ¿eh? Y entonces lo dividimos en dos. Y ahora tendremos más fácil para extraer los ojos. Hay que tener cuidado, pues si se revientan, salpica y eso, ¿no? Bueno, entonces, pues normalmente, si rompes un poquito más por aquí entre los tentáculos, se suele acceder a la cuenca esa del ojo, que me parece que ya lo roto. Ah, pues no. Y aquí también, alrededor del ojo, hay una zona que es muy dura, ¿no? Es un cartílago bastante duro que esto normalmente no se corre. Pues, ¿qué se hace con esto? Se corta. Se corta y se tira, ¿no? Entonces... Ya tenemos aquí un ojo fuera, ¿eh? Ahí se le ve para tirar. Y esta parte también se ve que es bastante duro, ¿eh? Pues se tira. Todo esto ya es comestible. Todo esto es comestible. Muy rico. Y aquí, pues con este, hacemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos el ojo. Rompemos un poquito por aquí alrededor, para acceder con más facilidad a lo que se enojo. Seguimos rompiendo. Ahí está. Y lo mejor a cortar ya. Ya tenemos aquí, cortada. Todo esto fuera. Todo esto a lavar y a trocear, ¿eh? Que esto está... bueno. Aquí, en esta otra cabeza. Vamos a quitar una quinta más, para que se vea. Aquí ya habíamos quitado todo esto. Esto blanco me parece que son las huevas. Que, como en otros tipos de peces, pues también se comen, ¿no? Y aquí, ¿por qué no? Yo nunca lo he hecho. No sé. Igual las voy a guardar para hacer un experimento. Y la tinta es esta bolsa que tiene aquí, ¿no? Ya se la ve el color. Pues agarraríamos el tubito. El tubito, que se ve que el tubo, pues va hasta la boca, ¿no? Le cogemos así, como antes. Este es más pequeñito. Este se ve que ha descargado casi toda la tinta cuando la pescara. Y volveríamos a hacer lo mismo. Detrás de los ojos, cortamos... Que en la pescadería, normalmente, si te la limpian, lo que hacen es... Van a lo rápido, ¿no? Claro. Y entonces todo esto lo tiraría a la basura. Pero en casa, como hemos hecho antes, Si te gusta, pues es mejor... Ya se ve, esto que está por los lados, se ve que es una carne consistente. Pues es comestible, ¿no? Y todo lo demás, pues se corta y se tira. Es un poco de sentido cómodo, ¿eh? Ahora, si se valora el tiempo, que también vale el dinero, Pues es mejor a veces también tirarlo y eso no termina. Bueno, aquí, pues haríamos lo mismo para limpiar, sacar el pico. Aquí tenemos el pico. Metemos los dedos así por debajo. Bien profundo, ¿eh? Y entonces, ahora, ¿veis? Esta vez ya me ha salido la parte ósea con la cabeza en todo al mismo tiempo, ¿no? Y así haríamos sucesivamente hasta terminar de limpiar todo, ¿no? Bueno, ya estoy limpiando el último ya. Y aquí, pues... Tenemos este cuerpo. Todavía tiene la atleta pegada. Pues como habíamos dicho, se mete la tijera por cualquier sitio. Se le separa un poquito. Y ya, a continuación... A continuación... Pues a veces no se da acierta ahí, ¿no? Las deves mejor por aquí arriba. Ahora sí, ¿no? Y entonces, como habíamos dicho, estas aletas las guardo para hacer arroces. Pues aquí tenemos el cuerpo bien limpio, ¿eh? Si está suficientemente limpio. Haríamos lo mismo con este otro, ¿eh? Pues la tijera rompemos un poquito y ya nos entra el dedo y se separa con facilidad, ¿no? Se tira... Ya se ve que sale bien. La primera es la que más tiempo normalmente te lleva, porque esto es un trabajo que no se hace todos los días. Pero enseguida se coge un poco de práctica y ya se hace bien. La última, lo mismo. Y ya tenemos el cuerpo también limpio. Bien, ahora terminaré de quitar esto, ¿eh? Y luego pues las vamos a trocear. Ya lo tenemos aquí todo despiezado. Y luego seguiremos. Ya está todo limpio. Y entonces he hecho un poco de contabilidad. Esto pensaban las sepias 6,2 kilos. 6,2 kilos. Y entonces, una vez limpias, hemos sacado un kilo y medio exactamente de cuerpos. Un poquito más, un kilo 572 gramos de tentáculos. Y 600 gramos de aletas. Lo cual quiere decir que hemos perdido 2,4 kilos de interiores, ¿no? De vísceras, etcétera, etcétera. Es decir, que se pierde casi un 40% del producto. Vamos ahora a proceder a trocearlas. Porque, como hemos dicho, esto se podría hacer a la plancha. Bueno, aquí se ve el grosor que esto tiene, ¿no? Se grueso. Entonces, se puede hacer a la plancha y está riquísimo. Pero también en su tinta están fantásticas. Entonces, yo hago trozos así un poco generosos. Estos, porque luego también merman, ¿no? Tienen bastante agua. Estos boluscos tienen bastante agua. Ya que se cocinan, casi yo no he hecho nunca agua, porque ellos van desprendiendo y va aumentando la cantidad de salsa, ¿no? No, solamente los hago con cebolla. Entonces, lo vamos troceando así. Todo ello. Bueno, aquí en España tenemos bastante suerte con el pescado. Tenemos una gran cultura gastronómica. Que hace que, pues en todas las ciudades, aunque sean ciudades pequeñas y del interior, aunque no tengan puertos pesqueros, pues llega pescado fresco todos los días, ¿no? Te lo traen, aquí viene el pescado fresco en Arian, incluso. Y la gente sabe distinguir, pues, cantidad de variedades de pescados, mariscos. Creo que, junto con los japoneses y los portugueses, somos los que más pescado comemos en todo el mundo. Y a veces he pensado que podría ser cuestión también, un poco, por dos razones. Que tenemos mucha costa, pero que también durante muchos años en España los viernes no se comía, por cuestiones religiosas, no se comía carne. Y entonces la gente acostumbrada a comer pescado. Puede que tenga alguna relación. Bueno, esto ya se ve cómo se hace. Ahora haremos unos tentáculos. Para que se vea también cómo lo troceamos. Y listo, ¿no? A estas, estos se llaman sepias, ¿no? Pero también he visto que también las denominan jibias y chocos, dependiendo del lugar, ¿no? Jibias y chocos. Luego también hay muchos, en muchos sitios se llaman jibias a las potas, que son parecidos a los calamares. Aunque no son muy parecidos, pero no es lo mismo, ¿no? Porque la jibia tiene, la jibia tiene las aletas, pues las tiene en un extremo, parecen las plumas de una flecha de arco, ¿no? O de los indios, que digamos. Y sin embargo el calamar tiene las aletas que le ocupan, pues, gran parte del cuerpo, ¿no? Aquí se ve que tentáculos más gordos, más buenos, ¿no? Entonces, aquí no se le puede quitar la piel, porque sería imposible quitar la piel a los tentáculos, ¿no? Entonces, pues en trozos así, un poco regulares, gusta cuando te llega un tentáculo de estos en el plato. Esto era de las partes interiores, vamos a coger otro tentáculo. Bueno, aquí se ven los tentáculos largos. Luego la piel ni se nota. En las sepias pequeñas, se cocinan, no se quita la piel, ¿no? Pero en estas grandes sí, porque es demasiado pobreza. Pero aquí la parte de los tentáculos, no. Por lo menos no he visto a nadie que lo haga. Bueno, yo estoy cocinando, se ve que bastante cantidad, ¿no? No, esto no es para... Yo lo que pasa es que congelo después, ¿no? Y así no tengo por qué cocinar tantas veces. Y si se congela bien, y si se descongela bien, la verdad es que casi ni se aprecia de que haya estado congelado, ¿no? Alguna vez lo hice embotado y no me dio buen resultado, porque como hay que ponerlo al baño maría para esterilizarlo y tal, pues sigue habiendo un proceso de cocción que al final hace que se avinagre el producto. Con lo cual, y además que se queden blandas, por lo cual no se lo aconsejo a nadie que lo haga. Sin embargo, congelado, está estupendo. Bueno, luego, para cocinar esto, para cocinar las sepias, yo he comprobado que solamente con cebolla, se pocha bastante cebolla, yo diría que... Pues, esto eran seis sepias, seis kilos de sepia, ¿no? Seis con dos. Pues aquí, por lo menos, kilo y medio, dos kilos de cebolla, bien picadita, y pochada durante... En la televisión se suele ver a los cocineros que dicen, pochada en diez minutos o cinco minutos, a mí siempre me lleva un montón de tiempo, ¿no? Es decir, que más de media hora, seguramente, pochando esa cebolla... Aquí, de tentáculo más gigantesco, ¿no? Y entonces, solamente con cebolla y sal, y a veces no hay que echar sal, porque suelen estar saladas ya de por fin ellas, eso hay que comprobarlo luego al final, ya es suficiente. Es decir, no habría que echar nada más, ya con eso están buenas. Pero, yo suelo echar también, suelo aromatizar, empiezo echando un poco de aceite, lo aromatizo con ajos y guindillas, guindillas verdes, frescas. Además, cuando el ajo se empieza a dorar, pues quito la... suelo retirar el ajo de la guindilla, y luego, pues ahí pocho la cebolla. Ahí pocho la cebolla, y ya cuando está pochada, hemos dicho, después de media hora o así, a veces incluso suelo pasar la cebolla por la batidora, porque hay gente que no le gusta igual ver los trocitos de cebolla y tal, porque si no, no habría falta. Y entonces he hecho todos los trozos de sepia, y aumento un poco el fuego ya, y se va viendo que poquito a poco la sepia va echando agua, ¿no? No he echado nada de agua, simplemente lo que hay de cebolla, y vas viendo que te va aumentando el caldo, y a veces hasta demasiado. Entonces, agua, yo digo que no echa nunca. Y luego, pues al cabo de media hora, empezar a probar qué textura tienen, porque al principio suelen estar bastante recios, ¿no? Y tampoco conviene cocinarlos demasiado porque se quedan blancos, y pierden además mucho sabor, ¿no? Entonces, a partir de la media hora, comprobar, 45 minutos, la textura es mejor que queden un poco tiesos, a que queden blancos. Luego suelo hacer un sofrito, una vez que se haya terminado, un sofrito con un poco de aceite de oliva, suelo echar, cuando ya está el aceite caliente, lo retiro de la sartén, y suelo echar pimentón picante y pimentón dulce, teniendo cuidado de que no se le queme. Y entonces, ese sofrito se lo echo al conjunto y asunto terminado. Y siempre ha sido un éxito con mis amigos y con mi familia. Así que espero, si alguien ve esto, pues que lo intente hacer, y si le sale bien, le daré también por satisfecho.